¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No le pidas que sea lo que ya no! ¡Catalina, te vas a hacer nuevo cariño! ¿Qué miras de vos con esta cariño? ¡Nueva! 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 ¡Muy bien, corazón! ¡Muy bien, mi beboca! ¡Muy bien, aplaude la gorda! ¡Muy bien, aplaude la gorda! ¡Y tu cocina! ¡Pinta tu calle! ¡Pinta tu esquina! ¡Pinta tu barrio! ¡Pinta tu vida! ¡Y pintarás el mundo! ¡Lo harás más de eso! ¡Lo harás más cierto y más despierto! ¡Algunos pintan siempre las cosas negras! ¡Muy bien, aplaude la gorda! ¡Muy bien, aplaude la gorda!